Son alumnos que bien tienen necesidades educativas especiales por retraso madurativo, trastorno del desarrollo del lenguaje y la comunicación con déficit de atención, altas capacidades intelectuales bien por haberse incorporado tarde al sistema educativo o bien por condiciones personales o historia escolar. Todos ellos se definen como alumnos ACNEAE con necesidades de apoyo educativo. Se hace necesaria esta proposición no de ley para exigir el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón para que el Gobierno de Aragón se ponga en la piel de los alumnos y de las familias que tienen alumnos con necesidades de apoyo educativo y se hace necesaria esta proposición no de ley que presenta el Partido Popular para ayudar y para apoyar a las familias, para ayudar y para apoyar a los alumnos que tienen necesidades especiales de apoyo. Así que, señor consejero, deje su perfil de burócrata y póngase ya el perfil de político, resuelva el problema, cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia y ayude a las familias que tienen hijos con necesidades especiales de apoyo. Gracias. Gracias, señor Ledesma. Gracias. Gracias. Gracias.